Era de noche, yo estaba tranquilo caminando por ahí a las 3 de la mañana, como cualquier persona normal Y yo estaba bastante concentrado con mi teléfono, hasta que noté que había algo enfrente de mí Lo vi, lo vi con atención y era un fantasma, era aterrador, muy muy aterrador Entonces empecé a hablar en un idioma que yo no entendía y no tuve más opción que darle todo mi dinero y huir ¡Gracias!